Buenas tardes, vamos a estudiar el límite y continuidad de funciones de varias variables. Bueno, supongamos que tenemos f, una función que va de RL a RL. Cada vector x de RL le asigna un vector y en RL. ¿Ok? Lado por, lado por y igual a f de x. Y nos vamos a preguntar qué significa el límite cuando x tiende a x sub cero de f de x. Vamos a preguntar eso. Entonces, antes de hablar del límite, vamos a presentar, vamos a estudiar la siguiente definición. Vamos a ver qué cosa es una bola abierta en RL. Sea x sub cero un punto en RL. Llamaremos, bola abierta, al conjunto dado por, que sería el conjunto de todos los x que pertenecen a RL. De manera que la instancia entre x y x sub cero sea menor que R. Entonces, la bola abierta con centro en x sub cero y radio RL es el conjunto de todos los puntos en RL cuya instancia de x a x sub cero es menor que R. Veamos, veamos, en R2, cómo funcionaba en R. Veamos en R. ¿Qué sería una bola de radio de RL y centro en x sub cero? Sería el conjunto de todos los x que pertenecen a R, es decir, todos los números reales, cuya instancia de x a x sub cero es menor que R. Pero todos sabemos que en los números reales, la instancia de x a x sub cero se mide como el valor absoluto de x menos x sub cero. Es decir, estamos buscando todos aquellos números reales cuya instancia de x sub cero sea menor que R. Geométricamente, en lo siguiente. Tenemos aquí el punto x sub cero, que es la recta real, entonces aquí quedaría x sub cero más R, y aquí quedaría x sub cero menos R. Entonces, todos los puntos que están a una distancia, si aquí hay R, R, entonces la bola abierta son todos estos puntos que están aquí. Sin incluir los extremos en la bola, el radio de R, el centro de x sub cero, no sería más que el intervalo x sub cero menos R, coma x sub cero más R. Es decir, una bola abierta es un intervalo abierto. El R2, que es una bola abierta. Entonces sería, la bola abierta sería, en x sub cero, voy a escribir x sub cero y y sub cero, porque ya sabemos que en R2 tenemos puntos de la forma x, y. Serían todos los x, y, que pertenecen a R2, cuya instancia a x sub cero y y sub cero sea menor que R. Pero sabemos que en R2 la distancia es euclidiana y se mide con la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, la distancia sería, la raíz cuadrada de x menos x sub cero al cuadrado más y menos y sub cero al cuadrado. Y eso tiene que ser menor que R, elevando al cuadrado a un miembro, que haría x menos x sub cero al cuadrado, más y menos y sub cero al cuadrado, menor que R al cuadrado. Entonces noten que eso es el interior de una circunferencia del centro x sub cero y sub cero y radio de R. Y circunferencia con centro en x sub cero y sub cero y radio de R. Entonces, en R2, una bola abierta, no es más que un círculo. Es decir, el interior de una circunferencia de la bola de radio de R, y centro en x sub cero y sub cero. Y si continuamos en R3, entonces nos queda fácil determinar que en R3 es una bola abierta. La bola de radio de R, y centro en x sub cero y sub cero y sub cero, sería el conjunto de los x, y, y, z, que pertenece a la R3, y a distancia, vamos a llamar a este x y a este x sub cero, y aquí de x sub cero, sea menor que R. Entonces ya sabemos cómo se midió la distancia, también con R2, porque es un templo idiana. Tiene x menos x sub cero al cuadrado, más y menos y sub cero al cuadrado, más z menos z sub cero al cuadrado, y este es menos g. Y eso nos da el interior de una esfera. Esos son bolas abiertas, la definición de bola abierta en R3, ¿no? Hemos visto el caso particular de R, que es un intervalo abierto, el caso particular de R2, que es el interior de una circunferencia, y el caso particular de R3, que es el interior de una esfera. Ahora sí, vamos a recordar la definición de límite de funciones de una variable, ¿no? Entonces miren cómo nos enseñaban en el colegio. Decíamos que el límite, cuando x tiende a P, de P de x es igual a R, si y solo si, para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que, si x valor absoluto menos P es menor que delta, entonces el valor absoluto de F de x menos m es menor que epsilon. Entonces gráficamente uno lo que tenía es esto. Y, y, x, o sea, aquí tenía el punto P, y decir que el valor absoluto de x menos P es menor que delta, entonces uno aquí define el radio delta, por lo tanto aquí queda P más delta, aquí queda P menos delta, si esto es delta. Entonces, el valor absoluto de x menos Tx, menor que P menos delta, significa que x pertenece al intervalo P menos delta coma P más delta. Eso es lo que significa. Pero ya hemos escrito que P menos delta coma P más delta era una bola abierta, es decir, x pertenece a la bola del centro en P y radio delta, según lo que hayamos escrito ahorita, ¿no? Ahora, que F de x menos L sea menor que epsilon, entonces, si aquí está L, o sea, aquí defino epsilon, o sea, aquí queda F de x más L más epsilon y L menos epsilon. Por lo tanto, decir que F de x menos L menor que epsilon significa que F de x pertenece al intervalo L menos epsilon coma L más epsilon. Y eso lo que quiere decir es que F de x pertenece a la bola de radio epsilon y se entró en L. ¿Ok? Eso es lo que significa que el límite vamos a ver que es la función en P no hay nada definido pero entonces a medida que X se acerca a P F de x se acerca a L eso es lo que está ocurriendo ahí. Bien, ahora quiero reescribir esa definición en términos de lo que acabamos de definir. Dice que el valor absoluto de x menos P menor que delta significa que X pertenece a la bola de centro en P y radio delta y que F de x menos L menor que epsilon significa que F de x pertenece a la bola de radio epsilon y centro en L. Entonces ahora sí decimos en R a la N decimos que para funciones de R Límite cuando x tiende a x sub cero de F de x es igual a y sub cero o F de x una función de R a la N entonces sí y sólo sí para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero y estoy escribiendo lo mismo que hice acá tal que si x pertenece a la bola de radio delta y centro en X sub cero entonces F de x pertenece a la bola de radio epsilon y centro en Y sub cero y lo que tenemos es esto aquí tenemos A subcómetro de R aquí tenemos B subcómetro de R aquí tenemos el punto X sub cero y una bola centrada de X sub cero con radio delta tenemos el punto Y sub cero y una bola centrada de Y sub cero y radio delta entonces el truco es que si siempre que X pertenece a esta bola ocurre que F de X pertenece a esta bola uno dice que el límite cuando X se acerca a X sub cero de F de X es Y sub cero pocas palabras a medida que X se acerca a X sub cero F de X se acerca a Y sub cero entonces uno dice que el límite cuando X tiende a X sub cero de F de X es Y sub cero uno intuitivamente podría decir que el límite es el valor al cual se acerca con una función cuando la variable independiente se acerca a un punto fijo dado tanto como se quiera esa noción cambia para funciones de varias variables porque a diferencia que en R que tú estás cerca por la derecha o por la izquierda en R ya eso no ocurre por ejemplo en R2 las bolas abiertas los intervalos abiertos que son interiores a circunferencia tú te puedes acercar al punto de infinitas maneras mirenlo aquí F de X puede retar a cualquier punto de esta bola en cualquier punto y al igual X puede estar en cualquier punto de esta bola entonces ya el acercamiento el concepto de acercarse al punto no es tan intuitivo pero lo que sí se sabe que a medida que esta bola se hace lo más pequeña posible esta bola también se hace pequeña significa que a medida que X se acerca a X sub cero F de X se acerca a Y sub cero por lo tanto Y sub cero es el límite de F de X cuando X se acerca a X sub cero y sub cero